Desde la Corporación de Industriales de Calzado de Norte de Santander advierten de estafas que se estarían realizando a nombre de la entidad a diferentes empresas. Todo habría iniciado en el mes de julio tras un intento de estafa a su directora ejecutiva, donde habrían obtenido sus datos y se habría dado inicio a esta modalidad. El día de hoy hemos querido aclarar a la opinión pública que se están haciendo negociaciones, estafas, engaños a nombre de la entidad, haciendo pensar que somos nosotros los que estamos haciendo estos engaños y realmente queremos aclarar que no somos nosotros. Se están aprovechando de que personas inescrupulosas tienen nuestros documentos legales, certificado de Cámara de Comercio, RUT, fotocopia de cédula de representante legal y con estos documentos están creando negociaciones mediante medios electrónicos como Whatsapp, Chats, Facebook, bus, redes sociales, con el fin de estafar a la comunidad en general. El caso ya se encuentra en manos de las autoridades, pero no se ha visto ninguna clase de resultados, por lo que piden celeridad en el proceso. Aprovecho el espacio para hacer un llamado a las autoridades, ya está en conocimiento, ya hay denuncia, ya hay un investigador adjudicado al caso, pero necesitamos celeridad. Realmente, si no hay celeridad, se le da el espacio a que estas personas sigan sin control. Ya no solamente las estafas es en la región, ya es a nivel nacional, ya llegó a empresas de Bogotá. El día de ayer me llamaron dos empresas de Bogotá que también han sido víctimas de la misma estafa, con diferentes productos y al mismo nombre de la corporación. Entonces, el llamado, además de la comunidad para ser alertada, es a todas las autoridades para que por favor le den celeridad al asunto, porque dependemos de todo el esfuerzo que se haga para atrapar a estas personas inescrupulosas. Asegura que las negociaciones hechas por parte de la entidad se dan solo a través de los dos números de teléfono que se encuentran publicados en sus canales de comunicación.